Bueno, estamos el día de hoy con la entrevista de nuestros estudios para hablar de cómo puede hacer, por ejemplo, usted, trabajador de cuarta categoría, independientes, en planilla y demás, ¿verdad?, para poder deducir los impuestos. Esto tras la aprobación del Ejecutivo que a partir del 1 de enero los trabajadores van a poder deducir hasta 40.500 soles, ¿verdad?, de los gastos del impuesto. Estamos con el especialista abogado tributarista José Verona. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Avina? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, mira, esto va a cambiar el escenario para aquellas personas que trabajan tanto en planilla como en recibo por honorarios, porque les está subiendo la valla de en cuánto no van a pagar impuestos. Ajá. ¿Cómo van a poder ellos deducir estos gastos? Hablemos en primer término de los que están en cuarta categoría, los independientes. ¿Cómo tienen que hacer para que estos impuestos los beneficie a ellos? Cuarta categoría son aquellos que emiten recibos por honorarios. Son aquellos profesionales, técnicos, artesanos, que en vez de emitir una boleta o una factura, lo que hacen es emitir un recibo porque prestaron algún servicio. Un abogado, un contador, un médico, etc. Entonces, estas personas a la fecha, o hasta el 2016, por el hecho de ser peruanos, tenían siete UITs de deducción ficticia, de deducción simulada. Te regalo por el hecho de ser peruano. Por ser peruano, tú tienes siete UITs que no vas a pagar impuestos. Ahora suenan diez. Para que nos entiendan todos los peruanos, es como si el Estado te dijera, si tú ganas hasta 28 mil soles, al año no me pagas ni un sol. ¿Correcto? Entonces, esta situación que se ha vivido desde hace 25 años y hasta el 2016, ha variado. Ahora el Estado te dice, mira, como yo ya te doy 28 mil soles por ser peruano, quiero darte 12 mil soles más por ser formal. ¿Cómo es eso? Sí. Si tú ganas hasta 40 mil soles, vas a pagar cero impuestos al Estado. ¿Ah, sí? ¿Pero no era 28 mil por ser peruano? No, le sumamos 12 mil más para que sea 40 mil. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Fácil. Lo que tienes que hacer es, en el momento que tú haces tus compras, pedir tu comprobante formal. ¿Qué tipos de compras? A ver, para detallarlo, para que todos comiencen a tomar nota. El primero y el más importante son las atenciones médicas. El sector médico son atenciones donde la consulta te podía costar 20, 30, 50 soles o, en alguna clínica más formal, 150. Pero el Estado apunta a estas consultas médicas de 20, 30, 50, 70 soles. Eran consultas de tome y dame. Me das la plata, te doy la atención médica, te doy tu receta y te vas por la puerta sin ningún comprobante. En ese caso, doctor, el trabajador lo que tiene que es conservar el voucher. Ni siquiera conservar. Pedir que te entreguen un recibo por honorarios electrónico. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tú tienes que pedir. En el momento que a ti te atienden, te van a dar un impreso de ese recibo por honorarios electrónicos. Si tú quieres, lo arrugas y lo echas. Porque es un impreso. ¿Y qué pasa que, por ejemplo, con aquellos que efectúan un copago porque tienen un seguro particular? ¿Ellos están incluidos también? No. Aquella parte que tú cancelas, sí. ¿Correcto? Entonces, lo que tú tienes que hacer es, en el momento que te atiendes con un médico, con un doctor, con una enfermera, con un psicólogo, pedirle su recibo por honorarios electrónicos. Este recibo por honorarios electrónicos viaja a través del Internet y se almacena en la clave SOL de SUNAT. Entonces, tú entras con tu clave SOL y vas a ver ahí todos los gastos que puedes deducir adicionales. ¿Correcto? Estamos hablando de gastos médicos. ¿Qué otros? También tiene, por ejemplo, el Estado apuntado directamente a las empleadas del hogar. Existen más de un millón de empleadas en el hogar en todo el Perú. De ellas, ni siquiera el 1% se encuentra con seguro de salud. Entonces, ¿qué te está diciendo el Estado? Si tú a tu empleada del hogar le pones un seguro en el salud de empleada del hogar, esos 50 soles que pagas lo deduces del pago del impuesto de la renta. Entonces, oye, no te va a costar porque lo que vas a pagar para que ella tenga seguro, lo descuenta es el pago de los impuestos. ¿Correcto? Entonces, otro de los temas, los alquileres en el Perú existen. ¿Pero es para primera vivienda? No, no. No, perdón. Dejamos hablar de los créditos hipotecarios. Ya, me adelanté. O lo tocamos. Vamos con los alquileres. Ya que tú lo tocaste, vamos con ello que se te ha venido a la mente. Si una persona se compra un inmueble mediante un crédito hipotecario bancario. O lo viene pagando. O lo vienes pagando. ¿Correcto? Aquellas personas que se compran un departamentito y tal. Tú tienes un pago de la hipoteca, un pago de este crédito hipotecario. Ahí tienes cuota más interés. El interés se deduce del pago del impuesto de la renta. ¿Cómo es el trámite en ese caso? ¿Cómo se obtiene este documento y cómo se presenta? El banco va a tener que informarlo directamente a la ZUNA. Entonces, al informarlo directamente a la ZUNA, nuevamente va a aparecer en el buzón de la clave Sol. En el buzón de tu clave Sol va a aparecer, tienes 5,000 soles por hipoteca, de tu paguito de interés que tuviste 600 soles o 500 soles por 12 meses, 6,000 soles. Tienes de tu empleada, tienes 600 soles y de gastos médicos tienes 4,000 soles. Entonces, pero para cerrar el tema del crédito hipotecario, yo le tengo que decir al banco, señores del banco, quiero deducir esta parte de los intereses, como es mi primera vivienda, para los impuestos. Va a funcionar al revés. El banco es el que va a tener la obligación de informarle a ZUNA. O sea, no es el usuario el que tiene que... No, no, lo que se quiere es facilitarle la vía al usuario. O sea, es más fácil que el banco con la ZUNA resuelvan el tema. Ojo, que también este tipo de información va a servir para poder detectar a aquellos que no declaran ingresos y están pagando una vivienda. Oye, tú no declaras nada, pero estás pagando una casita de 3,000 soles al mes por 12, 36,000 soles. ¿Con la de quién? ¿De dónde lo sacas? Porque tú no me declaras ingresos. Entonces, también va a servir para detectar a aquellas personas que tienen negocios informales y que no lo hacen. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Hablemos de los que están en planilla, los de quinta categoría. ¿Cuáles son las condiciones para que ellos puedan deducir estos impuestos? Los descuentos que les hacen a ellos van a ser en base a 7 UITs. Y acá, en las empresas, no van a tener ninguna obligación adicional, ¿correcto? La empresa va a juntar sus facturas electrónicas, va a juntar lo que no conversamos hace un momento, que eran los pagos de alquiler de renta de primera categoría, este famoso 5% que hacen, el que hace alquiler, yo me alquilo un segundo piso para vivir y pago 1,000 soles, 50 soles tengo que pagar al Banco de la Nación, 5% es alquiler. Y ese alquiler es deducible de mi pago de impuestos. OK. Estamos hablando, entonces, de alquileres. Alquileres. ¿Qué otro rubro? Hemos hablado de la compra del inmueble, el otro son los gastos médicos, y lo otro, la empleada. Y, finalmente, tenemos el grueso de las 13 profesiones que el Estado ha seleccionado para que se deduzcan del impuesto. Entonces, si yo tomo servicios de estas 13 profesiones, Vamos a mencionarlas. Dale. A ver, son. Abogados. Abogados, analistas de sistemas y computación, arquitectos, enfermeros, entrenadores deportivos, fotógrafos y operadores de cámara, de cine, televisión, ingenieros, intérpretes y traductores, nutricionistas, obstetras, psicólogos, tecnólogos médicos y veterinarios. El Estado ha elegido estas profesiones porque eran las profesiones que más nivel de evasión tenía. Entonces, lo que se quiere es que un peruano formalece a otro peruano. Quiero atenderme donde una enfermera. Voy a consultorio médico del Rosario y me atiendo. Perfecto. ¿Sabes qué, señorita? Deme mi recibo por honorarios. Deme mi recibo por honorarios porque yo de esto lo voy a devolver para los impuestos. No, que yo no doy. Ah, no, señorita. Muchas gracias. Entonces, va a ser una especie de el mismo ciudadano va a elegir atenderse en alguien que sí le emita el recibo por honorario. Lo mismo, tú buscas un fotógrafo. ¿Qué pasa con las sesiones de foto? Nadie te pide, nadie te da. Entonces, tú vas a ver, ¿tiene recibo por honorario? No, ahí nomás. Gracias. Yo quiero que me den recibo por honorarios para poderlo deducir. Muy bien. ¿Cómo se hace una vez que uno ya tiene toda esta información, verdad? Va a la SUNAT. Ahora se va a presentar también una declaración jurada. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso? Tenemos que esperar el reglamento que va a dar los detalles, va a dar las luces, va a dar exactamente punto por punto cuál va a ser el procedimiento. Pero de plano lo que se viene es una declaración, un control y un cruce y una devolución electrónica, digital. Así como ya viene sucediendo para aquellos que les retuvieron en exceso. Pero en este caso, tú eres el que, mediante la compra con facturas o la compra con recibo por honorarios electrónico, vas a hacer de que te SUNAT te devuelva. Entonces, va a ser igual que en Estados Unidos. Después del 4 de julio, viene la declaración de impuestos y a finales de julio a la gente le comienza a llegar su cheque. Entonces, imagínate tú que a un millón de peruanos la SUNAT le mande su cheque. La gente dice, oye, ¿este cheque por qué? Porque pide factura electrónica, porque pide recibo por honorario electrónico. Entonces, a partir de mayo del 2018, que le comiencen a llegar su cheque a este millón de peruanos, esto van a ser los primeros que van a decir, oye, SUNAT me devolvió. ¿Y en base a qué te devolvió? Me devolvió porque pedí facturas y recibo por honorario. Entonces, va a ser un multiplicador. Toda la gente va a comenzar a pedir facturas, recibo por honorario en todos sus consumos. ¿Por qué es lo que va a querer? Que el chequecito que le llegue a SUNAT en el mes de mayo de todos los años sea más grueso. Una pregunta final. En el caso, por ejemplo, de gastos médicos, ¿verdad? Solo para reiterar por una pregunta que me formulan en las redes, uno pide el recibo, pide en este caso electrónico, y es el trabajador quien lo asume y lo envía a la SUNAT. No. Ahí hay una serie de hipótesis que se han creado que son falsas. El empleador, el que contrata a personas que las tiene en planilla, no tiene mayor trabajo. El trabajador, el de cuarta, quinta categoría, que está en planilla, pero tiene recibo por honorarios, tampoco va a tener mayor trabajo. El único trabajo que hay que hacer, señor, por favor, entréeme mi recibo por honorarios electrónico. En el momento que te lo entrega, en internet, electrónicamente viaja a tu buzón de la clave. Muy bien. Luego tú entras a la página web de SUNAT, pones tu RUC, tu usuario y tu password, entras al link y vas a ver ahí toda la la lista de tus compras. Esto es muy fácil, muy ágil. Por eso se está pidiendo que sea electrónico. Porque si no fuera electrónico, cada persona tendría que ir con su fajo de papeles a ir a probar. Y eso ya es obsoleto, eso es retrógrada, no es de nuestros tiempos. Claro. Entonces se va a tener que convertir en una costumbre, ¿verdad? De ahora en adelante, el solicitar los recibos. Algo importante que nos ha quedado. Electrónico por honorarios y también las facturas. Algo importante que se ha quedado en el tintero. Aquellas personas que se han preocupado cuando yo les digo, SUNAT va a detectar a aquellos que están pagando una casita de 3,000 soles mensuales por 12, 36,000. Existe en estos momentos ya la amnistía para yo poder sincerar el patrimonio que yo compré producto de estos 25 años de haber hecho negocios evadiendo. O sea, si yo tengo dinero debajo del colchón, tengo casa, carros, propiedades, pago solo 7% y formalizo esta propiedad. Ya no tengo que preocuparme que SUNAT me fiscalice, que SUNAT me controle, que 30% impuesto a la renta, paga multas, no. 7% del valor de mi casa que compré producto de evasión la formalizo. 7% del carro que me compré producto de evasión lo formalizo. Tengo un millón de soles debajo del colchón, lo deposito en un banco, pago 7% y ese dinero se conviente en legal, se conviente en formal. Claro. Y eso pasa también por aquellos que, como conversábamos, obtienen estas ganancias o perciben determinada cantidad de soles y son informales. Exacto. Va para ellos. Y claro, y tienen el temor de declararlo por miedo a que se vean perjudicados. Es la primera vez en el Perú que tenemos una amnistía de este tipo, que tú puedes formalizar y quitarte de encima cualquier problema de lavado activo, evasión tributaria, defraudación. Es que por años la SUNAT ha sido el cuco. Y lo que pasa es que la SUNAT como tal no llegaba a todos. Y como no llegaba a todos, las personas vivían tranquilas, diciendo no me pasa nada, mira, tantos años he hecho esto, no me descubren, no me van a descubrir. Sí, pero ahora electrónicamente te van a descubrir. Y tienes la gran oportunidad que pagando solo 7%, formalizas, legalizas ese carro, esa vivienda o esa propiedad que compraste con ingresos no declarados. Doctor, a ver, mire, José Luis Domínguez le pregunta, ¿y cómo es para los profesionales que trabajan como CAS para el Estado? Aquel profesional que trabaja como CAS, igual, de igual manera, dependiendo de los ingresos que tenga, si tiene ingresos por debajo de 28 mil soles, no te preocupes, por ser peruano, no pagas ni un sol. Si tienes ingresos entre 28 mil y 40 mil soles, tienes la gran oportunidad de hacer los gastos que hemos mencionado, alquiler de vivienda, pago de crédito hipotecario, gastos de médicos, gastos de abogado, gastos de veterinario, psicológico, enfermera, todo pide con recibo por honorario, llegas a juntar 40 mil soles de deducción de gasto, y inmediatamente no pagas nada. Y para aquellos que están en el CAS, que, por ejemplo, ganan más de 40 mil soles, sobre la diferencia entre 40 mil y más, van a tener que pagar. Entonces, es una gran oportunidad que se tiene que aprovechar. ¿Y aprovechar cómo? Pidiendo facturas electrónicas y recibos por honorarios electrónicos cuando se hagan los consumos de estas profesiones y de estos gastos. Bueno, y a esperar también, como mencionaba usted, el reglamento, ¿verdad? Para tener el procedimiento claro. Es algo importante para que todos los contadores puedan saber exactamente de qué tipo de obligaciones formales hay que cumplir ante su nada para llevar esto con mucha tranquilidad. Lo que sí hay que ir adelantando que va a ser un mecanismo muy fácil, va a ser un mecanismo, la verdad, bastante sencillo, porque lo que se quiere es darle un mejor servicio al ciudadano. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muy claro. No, Alina, gracias a ti por la invitación, a tu disposición, acá para ti. Muy bien, gracias. Ha sido el doctor José Verona, abogado tributarista, dándonos a conocer esta novedad para todos los trabajadores. Gracias. Muchas gracias. Son las...